y bien pues miren les voy a contar cinco pasos para que tu auto luzca al 100 una vez que lo estés lavando digamos que los pasos para que mientras lo estás lavando al final quede de lujo y pues bueno el primero siempre va a ser echarle agua le vas a tener que echar agua yo sé que les he comentado de este producto que sin agua pero al momento que ya está muy muy sucio tu auto ya no te va a funcionar pues a la perfección este es este producto sin agua pero ahí es donde entra en los demás productos que ofrece neo labs como ya les comenté primer paso va a ser echarle agua de arriba para abajo vas a echarle agua desde el techo para brisas el medallón la cajuela el cofre y esa agua va a ir cayendo por toda la carrocería del auto para quitar el exceso de polvo de lodo de tierra cualquier cosa que tenga la pintura del auto la carrocería del auto encima le vas a echar el agua y el segundo el segundo paso el segundo punto a tomar en la parte de abajo digamos que donde están las manejas de tu auto para abajo las defensas las facias las noderas todo eso también le tienes que tomar mucha mucha atención porque también eso va a guardar mucho del polvo y de la suciedad ya que eso está siempre en contacto con el girar de las llantas entonces cualquier cualquier vez que pises un charco que pises el lodo que te metes a la terracería la llanta va a aventar todo todo hacia atrás y hacia donde se va a quedar toda esa suciedad toda esa mugre se va a quedar en la parte de abajo entonces segundo paso segundo punto a considerar es ese también no descuidar la parte de abajo ya que le echaste agua arriba también echarle un ojito a la parte de abajo ya que pues puede que tenga algo que no se le haya quitado y le echas agua también a la parte de abajo y bueno el tercer punto va a ser el donde ya entra este el wash and wax o también el otro producto que es shampoo que lo vas a diluir en agua o en caso de que tengas una hidrolavadora de esas que son de potencia con este vas a poder lavar todo perfectamente bien ahí es donde entra el tercer punto que va a ser con una esponja un trapo en agua que tenga la espuma con el shampoo vas a bañar todo 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 el auto completo con la espuma para que pues digo todos los componentes que tiene este shampoo o el shampoo que uses pues empiecen a trabajar sobre la carrocería del auto ahora un punto muy importante que debes de tener en cuenta es que para enjabonar tu auto para lavar tu auto no vas a poder utilizar si lo vas a poder hacer pero no es recomendable si es que quieres cuidar la pintura y la carrocería de tu auto no es recomendable que utilices jabón shampoo para manos para pelo para ropa nada de eso aquí lo recomendable es que utilices productos 100% especializados para pues en tu auto ya sea de esta marca neolabs que sería lo ideal y si no pues hay muchas muchas marcas que están especializadas que son shampoos especializados para la limpieza de tu auto entonces punto número 3 no utilices shampoo jabón o nada que que no sea especializado para autos si no quieres dañar la pintura de tu auto entonces ya pasando al punto número 4 que va a ser ya que esté enjabonado todo todo tu auto ya pases a volver a echarle agua para que todo el jabón con el resto de la suciedad del resto de la mugre se vayan para abajo se quiten de la carrocería del auto y esto nos va a llevar al quinto y al último paso que sería ya una vez que le quitaste el jabón ya que está mojado pero ya no está sucio por así decirlo que ya no tiene jabón lo que vas a hacer es con un trapo de microfibra quitar el exceso de agua va a aceptar todo el exceso de agua que tiene tu auto lo vas a exprimir hasta que quede 100% seco y bueno ya saben también que nosotros estamos ahorita trabajando con neo labs neo labs una marca siempre siendo mexicana como ya les mencioné al inicio productos ecológicos que tienen aroma la mayoría sino es que todos además de que si ustedes compran el kit completo que les va a incluir una botella de cada uno de los productos les va a incluir también una esponja y además de la esponja les va a incluir dos trapos de microfibra como los que les acabo de mencionar que van a servir para quitarle todo todo el exceso de agua entonces pues bueno eso es un vídeo corto que quería comentarles vamos a seguir haciendo vídeos explicando o dándoles consejos no solamente para lavar su auto sino para el frenado manejo etcétera consumo muchos muchos consejos que tenemos preparados si quieren estos productos vayan a la página les voy a dejar todo en la parte de abajo cualquier duda comentario sugerencia de género también allá abajo en la caja de comentarios y estoy siempre al pendiente ahora sí mi nombre es sergio en tus autos y nos vemos en el siguiente vídeo